12 de leyenda, atento a esto Os aviso que esta subida de nivel rapidita la voy a grabar Entonces cancelar, cancelar Y empieza a grabar desde el principio No, estoy grabando, acabo de ponerlo Luego lo recorta y lo edita 12 de nivel, gente Vale, vamos a ver Estos que me preguntáis ¿Cómo es la mejor manera de subir de nivel en temporada? Ahora lo vais a ver Señor 12 de nivel, quédate por favor en la puerta y no mueras Sí, Poison, no te mueras Es importante Y la veo bailar mientras sube Con brillos alucinantes De nivel Y también veo como se mubea Para que nos pueda seguir al siguiente piso si hace falta Y con un piso y el cierre de falla ya tiene suficiente Más este piso suele tener mucha densidad Ya lleva 36 de nivel Y me están apareciendo carteles ahora de nivel de leyenda 17 Enhorabuena, congratulations 38 40 Micro, entonces, ¿cuál es la mejor manera de subir de nivel? Pues esto, gente, que alguien nos haga un poquito de carro Y otra cosa, este señor no lleva nada de bonus O sea, no lleva ni sed decair, ni gema roja en el casco, ni mierda Súmale eso, ¿vale? Súmale eso Eso no sirve de nada aquí Es una encima parte Pero bueno Nada, menos en nada Si lo llevara... Con todo estaría ganando un 10% de sprint ya que es muy poquito Y haber cogido 10 pozos amarillos antes también Esa mierda podría haber Cada nivel, o sea, cada 4 niveles gasta un pozo ¿Cuántos niveles lleva? Sí, pero le llenamos con 10, ¿sabes? Así sube más Pero son cosas que puede sumar Que luego a lo mejor no, pero puede sumarlo ¿Por qué no? ¡Pónselo! ¡Pónselo, póntelo! ¡Pónselo, póntelo! Ponle los pozos, gente No seáis así Ponle los pozos Ponle la gema Ponle el caín ¡Vamos a marchar! Ahora buscamos un pozo Antes de entrenar buscamos un pozo Bueno, un pozo no A él le van a hacer falta A lo menos 20 o 30 Hay que stackearlos Nivel 69 ya, ¿eh? Bonito nivel, por cierto Cago en la puta Abrimos luego un bardiche Sí, sí, ahora abro unas vacas yo Abrimos 5 bardiches Nivel 73 ¡Hala! Una elite de 3 niveles Es maravilloso ver a la cruzada bailar Como va brillando de vez en cuando En azul Ahora no empieces a tocarte, ¿eh? Que lo estamos grabando De fondo empecéis a escuchar ¿Qué decías, frico? De la máquina del típulo y los barcos No, estábamos hablando antes De que tenía un amigo Que antes también le he hecho yo el carrito Y le ha salido el logro de ¡Aguerrido guerrero! Digo, sí, aguerrido guerrero del carrito, ¿sabes? Que te llevo haciendo carrito no sé ni cuánto Y digo, oye, en el Warframe y en todos lados ¡Aguerrido guerrero del carrito! Buen título Ahora sí que parece que se nos va a acabar el nivel ¡Aguerrido veterano! Eso, aguerrido veterano del carrito Está toda la falla absolutamente Toda limpia Puede venir Tranquilamente Paseando y cambiarse de nivel Sí, 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 limpiáselo, 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 limpiáselo todo Pero bien limpito Seguro Ha llegado a suciedad el pan palmero Lo mismo se ha quedado ¿Eh? No estoy yo seguro Hombre, aquí había un zombie pero a la velocidad a la que anda no supone ningún peligro Pero tú no te fíes, tú no te fíes Como te mueras sigues de ganar experiencia que según los cálculos del Excel del Frícula ganas más experiencia vivo que he muerto Es que como te mueras le jodes el videonicro, tío Por el team Como te mueras te lo matamos Estoy aquí, estoy aquí, quietecito Atrás, más atrás, más atrás Vete un poco más atrás Vete un poco más atrás Que como pongan un rayo arcano o un pozo de esto de veneno y tal Joder, he visto a mi mascota que es el pequeño carnicero y me he cagado vivo ¿Qué se pasa por no llevar un conejito o un lindo pony? Por la de madrante ¿Sabes? Hay un bicho todo rojo, todo encabronado andando ahí todo fuscate Y decidido hacia ti, eh Decidido de ir hacia ti, obfuscado No te separen Uy, un canalizador No, me quiero ir, me quiero ir O sea, quiero pillar el canalizador pero también me quiero ir, que voy sin pasiva Oye, pues 98 de nivel ya, eh Ahí es, na O sea, no tienen estos que están... A este ritmo normal es que suban al mil y pico en 20 horas Si suben 90 niveles por falla, se han tirado de gasto el tiempo Claro Aquí en realidad lo que hacen es que no son bots, contratan a unos coreanos al principio de temporada Son tres coreanos y tal que te hacen el carrito y el pavo pues se queda ahí en las puertas y teleportándose y esas cosas Siguiente piso, siguiente piso Vente, rápido, rápido Siguiente piso Siguiente piso Súbeme el nivel, que este es mi video Mira, no voy a matar, no matéis, no matéis, que está perdiendo experiencia, por Dios Ahora ya está aquí, ahora, matad, matad, matad No, entonces matéis, a ver si hemos matado a otros hombres Estaba perdiendo experiencia el muchacho, hombre, por Dios Que habrá perdido ahí lo mismo, dos niveles, habrá perdido ¿Dos? Doce O más Que encima los gordos estos llenan buena barra y buena experiencia Ostias, cuidado Y buena vida, aquí tan Sí, casi, a mí me ha salido pasiva el puto gordois al explotar Joder Bueno, si queréis bajaros tengo aquí el Elite Dejad el camino limpio más que... No, no, aquí ya va a salir el boss No hay que limpiar el camino Me has reventado Espérate que detrás voy yo Pachín pasiva Pachín, pachín, pachín ¡No! ¡Uf! Sí ¡Hostias! Pero mal que no No me ha dado un tirón ahí el juego ¡Tintintinti! ¡Para pam, 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 pam! Mira, que nos dejamos una bolita Mira, nos dejamos una bolita así matamos más bichos Y sube más nivel Ese es el siguiente truco No cojáis las bolitas ¿Queréis subir más? No cojáis las bolitas Matad más bichos O sea, los noobs estos ahí Cogiendo bolas Cuando es del minuto uno Cuando podéis esperaros un par de días Y subir más rápido ¿Dormir? Dormir es para débiles Tío, pero Dios ancestral Entra, entra, pillan las esferas Que nos vamos a reír Entra y pillan una Si, 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 no, si te he visto Te has asomado ahí como... Pero un par de huevos Digo, te traen huevos a coger dos Tío, tiene la embestida pero... No, no De valiente esta el T21 Y no ¡Dios! Mira, mira como viene el valiente Con sus 121 niveles ¡Me te va a poner fuego en el suelo! ¡Va atrás! ¡No, pero es que el cierre de falla Vais a flipar con el nivel, eh Hay que coger pozos, eh En serio ¿Le vas a pillar pozo para el cierre de falla? Que va a subir 40 niveles Que no es coña Pero que a ver El pozo también lo cogemos nosotros, huevón Que tú también vas a hacer 3 o 4 Yo pienso abrir un bardiche Pues ábrelo Ay, claro que sí Ábre un bardiche que te salga los huevos Mira, me acaban de regalar uno, me parece Pues abre ese Que seguro que tiene 3 pozos Eh, pues No voy a cerrar Voy a vaciar esquirlas Y a volver a por más, ¿no? Sí, básicamente Básicamente La esquirlas 6 veces Pues gente Vamos a ver cuánto se sube en una sola falla Es que me dan ganas de ponerle el título al vídeo 225 niveles en una falla No 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 clickbait No clickbait 360 no scope 200 no scope, cuchillo a 1000 grados Y pasa esto Esto es para dentro A coger el pozo ¿Lo tenéis abierto? Sí, lo tengo abierto Voy a ir limpiando Para ti En los pozos Y unos nemesis también para ti Pues eso, toma Y unos anillitos Para ver si te mejoran algo Ya está bien, ¿no? Unas botas Y un collar Que lo mismo te mejoran Y un collar Que lo mismo te mejoran Pero habéis abierto ya el bardiche Sí, vamos, vamos Vamos para dentro, Poison Voy, voy, voy Espérate que todavía suben más niveles Que aquí dentro hay vaquitas Voy, voy, voy Voy a intentar un segundo Encadenamos un Este de masacre con el mon No, los tiene que matar Mejor ahora Las vacas también dan buen nivel Al principio era lo que más nivel daba de todos Ahora aquí lo que tiene que hacer Es ponerse unos clusterianos Y pillar el oro de los granjeros Soy de... Ay Dios, cuántas pocas Esto no es legal, gente Porque hemos dicho que solo iba a ser falla Pero bueno Le vamos a regalar 3 o 4 niveles de vacas No lo tengáis muy presente Si, vosotros pensáis que todos los niveles ¿Estáis ya todos aquí dentro? Sí Pues pillo un pozo y ahí vais uno Que no va a durar De aquí a que cerramos la falla Sí, sí, ya está Ya está, el pozo que habéis pillado Ya se ha ido Como vino, se fue Y se marchó Y el segundo pozo A ver, no te mueras poison A ver, quédate junto al portal Y luego tienes tiempo para recogerlo Después del vídeo luego vienes Y recoges toda la mierda que quieras Vale Tengo... Ah, no, es un... Es un arcón No Vaca mala Vaca mala Tú, pero que no me vas a subir niveles Deja ya de subir niveles Jamás Que así no es legal Nos van a acusar de chica Si me quitaréis aquí unas vacas Que me quieren violar Os lo agradecería Me gusta mucho la ternera Pero la ternera aporta La madre que te parió Porque me está persiguiendo Una jodida vaca Por eso estoy ahí Dí que sí El amor transgénico interespecies Pero que la hija de puta Siga aquí Tengo tres legendarios Family La hija de vaca A mí también se me ha gastado el pocete La muchota Vamos a hacer un pozo Para cuando cerremos la falla Pues yo cuando cierro la falla No llevo pozo A ver poiso ¿Dónde estás? Que te estoy intentando limpiar el calor ¿Por dónde vas? ¿Por arriba o por abajo? ¿Me estás vacilando? A ver Estoy vacilando a las vacas No a ti Coño A ver Venga Tira para la izquierda Tira para la izquierda Tira para... Vamos No, por ahí no Para adelante Hostia ¿Y ese rayo de dónde? No lo sé Solo veo que hay que ir vacas Quédate ahí Quédate ahí Atrás Atrás Pues nada ¿Ya has pillado el otro pozo también? No lo he encontrado Me he encontrado muchas vacas Pero pozos no Legendarios que hay por el mapa ¿Y estará aquí? Pues sí No sé dónde A ver si te has cogido sin darte cuenta No, yo sé que yo no Como no lo hayas encontrado vosotros ¿Voy a vivir? No, yo no he pillado ningún pozo Yo no he cogido ningún pozo A ver si alguien... Bastante he estado yo Dando vueltas a ver Intentando cubrir aquí al colega Para que no le matara las vacas Habéis abierto un mapa efectuoso Tantitas vacas No, estar aquí a la derecha Efectivamente No matéis Ahora antes de cerrar la falla Ponte al lado de Nicro y eso Para que se vea la explosión de colores Nicro Con Nicro Mira, está aquí el pozo Limpiemos aquí la zona Vale Bueno, él no necesita acercarse ahora De momento para coger el pozo Lo mismo las estrellas Y eso sí No estoy lista Ve pa' la ciudad Voy pa' la ciudad Ve pa' la ciudad Qué alegría Cuando me digas Bueno Vamos a fingir que tiene 127 de nivel Creo que tenía O sea, los otros 20 niveles que ha ganado Gente, 20 niveles no son nada Eso lo gana cualquiera en un momento O sea, aunque tengas 3.000 de Paragon 20 niveles lo ganas en 2 segundos ¿Preparado? Eh, donde tú me digas me pongo Póngase usted aquí a mi vera De todas formas, gente, vosotros mirad aquí Vale ¡Doscientos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Haz pasado! ¡Haz pasado! ¡Cincuenta y tres niveles! ¡All Planet! ¿Sabes? ¡Hala! ¡Doscientos de nivel Paragon en una falla! ¡Hasta luego! ¡All Planet! ¡Joder! ¿Qué? ¿Cómo te quedas? ¡Ey, mira! Me han soltado un anillo enigma Ponte los flusterianos Bien, ¿no? Yo también tengo uno Creo que no estamos flusterianos Hace que empieza la temporada 34 horas 24 horas Y tenemos a gente Que lleva jugadas A ver dónde está esto Mira, por ejemplo Por aquí tenemos a un señor Con 1050 de Paragon Mira, este por ejemplo Este es precioso Ver perfil Temporada Tiempo jugado 31,25 O sea Ha dormido dos horas En 34 horas Está bien Esto es legítimo Ya está Es que han usado este sistema A 200 niveles por falla Esto se han tirado durmiendo 3 días Porque realmente Echad cuentas Bueno Pues espero que os haya gustado el vídeo Cuando queráis subir 200 niveles de falla Buscad amigos Y poquito más ¿Cuál es la mejor manera de subir nivel? Por quedarse en quitécico en la puerta bailando Que da mucho nivel Eso siempre Bailar da Paragon Queda confirmado Bailar da Paragon Música 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 Música